¿Qué tal amigos, amigas? Os traigo una última hora con respecto a Carmen Borrego y es que parece ser que habría maltratado de alguna manera a una camarera de catering antes, como sabéis, antes de casarse José María Almoguera, o cualquier persona, ¿no? Me refiero, hay que hacer unas pruebas, unas catas y demás, ¿no? Pues parece ser que en estas catas donde tú vas probando los menús antes de la boda estuvo en plan déspota con una camarera de catering, ¿vale? Vamos a ver exactamente qué revela esta camarera de catering sobre Carmen Borrego La verdad que antes de ver la noticia tampoco me ha extrañado Carmen Borrego a mí me resulta muy déspota, ¿vale? Bueno, vamos a ver exactamente qué es lo que ha dicho Recuerdo que os podéis suscribir, que es totalmente gratuito Like para ayudar al canal y campanita importante para avisos de vídeos y directos, ¿vale? También recordaros que tenéis un grupo de WhatsApp en el primer comentario fijado para avisos de vídeos y directos también O sea, que el que no se quiera perder nada, el que se pierda algo es porque quiere, está claro Bueno, información de Socialite Fijaros el titular, una trabajadora de chapa La actitud bochornosa de Carmen Borrego probando el menú de la boda de su hijo Fijaros, ¿eh? Que esto ya, el tema de la boda yo creo que ya fue hace como dos años, ¿no? Entre pitos y flautas ya hará dos años de hecho Sí, el embarazo, el nacimiento del hijo El hijo que tiene ya su tiempecito también Ya tiene cerca un año O sea, yo creo que de la boda hará como dos años y medio aproximadamente, ¿no? Exclusiva Socialite Desvelamos en exclusiva el bochornoso episodio de Carmen Borrego Que tanto su hijo José María Almoguera Como su ex nuera Paola Olmedo Han decidido callar desde que contrae matrimonio en mayo de 2022 Carmen Borrego la lió parda La cara de Paola era un poema Todos los que trabajábamos allí coincidimos en que es uno de los episodios Más cutres, vulgares y desagradables que hemos vivido Yo es que de verdad, de verdad Me pasa con las dos, ¿eh? Me pasa con las dos Con Terelo y con Carmen Borrego Tienen una prepotencia hablando De verdad que no entiendo No entiendo por qué son así Cuando la madre no era así La madre, quien para descanse, es que no era así María Teresa Campos era humilde Trabajadora Y nunca iba de soberbia Es que nunca ha ido así Y mira que siempre ha habido Que si piques con Ana Rosa O sea, que si piques con no sé quién Cuando coincidía que Ana Rosa estaba en Antena 3 Y ella en Tele 5 O al revés Que también una temporada que estuvo ella en Antena 3 ¿Me explico? O sea, es que no se explica Carmen habría montado un numerito impresionante Durante la prueba del menú Que se serviría en la boda de su hijo Según una trabajadora del catering Una degustación a la que acude la Borrego Acompañada por su marido, su hijo y Paola Que también acude acompañada por su familia Carmen se negaba a probar los platos De la prueba del menú de la boda de su hijo Si no le traíamos una marca concreta de champán Ya sabes, la marca francesa que es muy popular Pero nosotros no la teníamos incluida en el menú Carmen está cruzada semanas antes de la boda de José María Fijaros, ¿eh? ¿Quién es ella? ¿Quién es ella para exigir el cava o el champán Que tiene que haber en la boda de tu hijo? O sea, a tu hijo O Paola Olmedo Los que elegirán El tipo de vino El tipo de champán El tipo de menú Oye, tú así en plan privado le puedes decir Si te preguntan, ¿no? Tu hijo o tu nuera Yo entiendo que si te preguntan A mí este es el que más me ha gustado Pero que tú exijas De una forma dépota Lo que tú quieres Si no, si esto, si no, no hay nada La pequeña del clan Campos No se lo pone nada fácil Al servicio de la finca El Jardín de Tegueste En Torrejón de Velasco Para ella La calidad del menú Que oscila Los 100 euros por comensal No es suficiente Si no consigue maridarlo Con su bebida favorita Le ofrecimos todo tipo de alternativas Cabas catalanes De primera calidad U otras botellas de champán Pero se puso hecha Una energúmena Diciendo que ¿Cómo podíamos permitirnos No tener esa marca francesa? Muy cutre todo Vamos a ver En cada catering Yo entiendo que están abiertos A otras ofertas Que le hagan Pero entiendo también Que van a ser muy costosas Si tú normalmente Trabajas con 3 o 4 marcas Y te hacen precio Pues tú trabajas Con esas 3 o 4 marcas Y yo entiendo Que este catering Le ha ofrecido Un abanico importante De champán y de cava Y no Ella se empecinaba En tener uno exclusivo Pues entonces Si tú quieres un exclusivo Imagino que Tendrá que pagarlo aparte Porque claro No es lo mismo Ellos le ganan dinero Incluso al cava Este catering Y cualquier catering Pero claro ¿Por qué? Porque tienen un acuerdo De que compra mucha cantidad Compra por gordo ¿No? Pero claro Si tú quieres algo exclusivo Para ti Pues entiendo que Para que ellos Se puedan ganar algo Tendrán que cobrarlo Muy caro también Es caprichosa Pero no os creáis Que Carmen Iba a llevarse a la boca Algo que no fuera Su marca de champán Francesa Ni mucho menos agua Al final Tuvimos que conseguir La bebida Porque nos recordaba Constantemente La visibilidad Que íbamos a Está claro O sea Pero es que un catering Al final te consigue Lo que tú le pidas Un catering Quiere quedar bien Eso sí Siempre Esto es como todo Te ponen un precio Abusivo y súper alto Para que digas que no Y en el peor de los casos Bueno Lo compramos Y le sacamos dinero Porque le hemos dado Una oferta muy harta Ellos mismos A tener en la finca Gracias a que se iba A celebrar ahí La boda de su hijo Nos amenazaba Con llevarse la boda A otra parte Y los novios Los pobres Sin hablar Qué despota Y es lo que os digo Y los novios sin hablar Pero vamos a ver Si a los novios Les da igual ¿Por qué tú Tienes que salirte Con la tuya Si la boda La tienen que A ver Tú puedes dar tu opinión A tus hijos A tu hijo Si te la pide Pero quién eres tú Para exigirle No, no En la boda de mi hijo Tiene que haber hecho Oye Que me llevo la boda A otro lado Como si no tuvieran Ni voz ni voto Pero una vez satisfecha Según nuestro testigo No, si al final Entiendo al hijo Entiendo a Paola Han tenido que Que aguantatela Carmen cambia de actitud De casi arruinar La boda de su hijo En tiempos récord Es decir Antes de su boda A celebrar Por todo lo alto Que este menudo De gustación Es lo más Al darle lo que quería Se puso muy contenta Ya todos eran risas Eso sí Paola y José María Se disculparon A la salida Fijaros eh Bochornoso momento Que se tienen que disculpar Oye que perdona a mi madre Que Oye que Como que perdona a tu madre Pero vamos a ver Yo también os digo una cosa O sea María Almoguera Se nota que está un poco A media ser Mi madre empieza ahí A decir cosas que a mí No me gusta Y dice Mamá No te metas Que esto no tiene nada que ver Tú aquí no tapa Tú aquí tapa Probado igual que yo Prueba Porque hay que traer A varias personas No sé Cada catering es un mundo ¿No? Hay quien te permite Que sea seis personas Cinco, cuatro, tres En fin Y te ha tocado Te he elegido a ti Para que vengas a probar No a que tú vengas aquí A montarme el pollo No, no, no Vamos Le interrumpo más ligero Que todas las cosas A las cosas hay que hacerlas bien ¿No? El episodio que hoy sale a la luz Y que evidencia que Paola y José María Han callado más de lo que han hablado Madre mía Claro Esta es una información Una exclusiva Que llega a la redacción De este programa Pero hoy Edu García de la Puente Está con uno de los protagonistas De esta información Con José María ¿Le has podido preguntar Edu Por este nuevo capítulo Que desconocíamos? Pues sí Le he podido preguntar Y José María Por primera vez Atención Ha querido defender a su madre Y dice Que su madre allí No estaba presente Pero chico Me ha contado Muchísimas más cosas Y muchísimas más polémicas Porque recordemos Que este próximo viernes José María Se va a volver a sentar En un plató A rajar de lo lindo No, no Si estaba clarísimo Que lo de José María Va para varios Se va a hacer un ángel cristo A ver Te voy a preguntar Ya que estamos en el mundo Fijaros, eh Y ahora José María Ya en los fotocalls Encantado Ya Ya sabe que es lo que le toca ¿Qué te pone a ti como una moto? Las motos La línea esa Llegar ahí al final de la recta Y frenar Eso es lo que más te pone como una moto Bueno, ¿qué te hace rugir? No, las hago yo rugir Las hago yo a las motos rugir ¿Solo a las motos? A las mismas sí Bueno, a tu familia igual un poco también, ¿no? Eso no lo sé Eso ya no es cosa mía Las motos gripan Las motos gripan Bueno, se están bien cuidadas nunca ¿Tú has gripado ¿Has gripado con tu madre? No Bueno, ahora sí Pero ya te digo Que las motos aunque gripen Se arreglan, ¿eh? Qué bonito eso No tiene reparación en esta vida Entonces, no sé Ahora mismo Eh, está abriendo la puerta Eh A su madre ahora de nuevo Que está jugando Ahora sí, ahora no ¿Cómo va? Está gripada Y no anda Pero nunca se sabe Se pueden arreglar Me ha contado un pajarito Llamada María Verdoy Que ha sido tu paquete De moto Sí, es verdad María, ya tengo muy buena relación Hemos trabajado muchos años juntos Es una chica a la que aprecio mucho Una muy buena profesional Y sí, nosotros entramos Hace años en Viva la Vida Con mi moto Hoy tenemos una exclusiva en el programa Sí Porque una persona Que estaba presente ese día Nos ha contado Que el día de la prueba del menú De tu boda Tu madre montó Un petate importante No lo creo No tienes tu constancia de ello La verdad es que no, hombre Porque estábamos Muy petit comité Y creo que esa persona Nos daba presente Pero nos cuentan que Carmen Yo creo que No, no A ver Yo creo que no le está dando importancia Yo creo que esto existió Lo que pasa es que no le está dando importancia Porque fue algo que, bueno Le molestó Pero tampoco que fuera Gravísimo Simplemente que fue un poco despotada No, yo quiero mi champán Y como la conoce Pues lo ve como algo normal Me montó un pollo por Tanto que estaba trabajando Y no pudo asistir O sea que imagínate el pollo que monó Mi boda no hubo ningún betate ni nada Mi boda fue maravillosa Lo pasamos todos muy bien Bueno, lo desmiente, eh Lo desmiente Yo no me lo termino de creer, eh No me lo termino de creer Ya lo contará Le preguntará Porque está exclusiva de Socialité Imagino que saldrá en de viernes Y yo sí me lo termino de creer Lo único que pasa es que yo creo que él Claro, es que el chico este El periodista le ha dicho la boda Y no en los preparativos De la boda, ¿no? Digamos en el En lo previo para Probar el menú Si le hubiera explicado eso A lo mejor hubiera caído en la cuenta De sí que es verdad Que la chica esta Pues la trató regulín En fin, mi gente Me gustaría que dejase vuestro comentario Y nos vemos en el siguiente vídeo Con más información Un saludo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!